En KISFAN.com podrás adquirir tus licencias de software al mejor precio. Ahora utiliza el código exclusivo TAT50 y consigue una clave de Windows 10, Windows 11 y Office profesional a mitad de precio. Recuerda KISFAN.com, tus claves al mejor precio. Si has llegado hasta aquí porque te han hackeado el canal y no sabes qué hacer ni cómo solucionarlo, lo primero que te voy a pedir es mucha calma. Tranquilízate porque te aseguro que esto lo vamos a resolver tú y yo juntos. No va a ser hoy, te va a llevar unos cuantos días, pero al final verás cómo lo vas a conseguir. Así que respira hondo y acompáñame hasta el final del vídeo mientras te cuento la historia de cómo hackearon este canal y cómo logré recuperarlo, porque esa va a ser tu misma historia. Bienvenido a Dr. Windows. El viernes 18 de febrero de 2022 recibí una propuesta de patrocinio de una persona que decía representar a un conocido juego online. No es la primera vez que me llegan ofertas de este tipo y de hecho este vídeo está patrocinado por la buena gente de KISFAN.com, así que solicité más detalles. No tardé en recibir un largo email donde se me detallaban los términos del acuerdo y se me pedía entrar en un backend de colaboradores desde donde se gestionarían las campañas. Para ello debía instalar un programa cliente en mi equipo. Esta fue la puerta de entrada de los hackers, pero en tu caso quizá haya sido alguna otra estrategia de FISI. El caso es que este programa pasó el análisis de dos antivirus distintos y aunque normalmente realizo la prueba de cualquier software potencialmente peligroso en una máquina virtual, en este caso, por las circunstancias particulares de ese momento, no lo hice. Esto es lo que utilizan los cibercriminales para lograr su objetivo. Lanzar la caña a cientos de direcciones con la esperanza de pillar a alguien con la guardia baja. Porque todos somos humanos y no se puede estar al 100% en guardia las 24 horas del día, los 365 días del año. Las prisas, el tener la cabeza en otras preocupaciones o un simple despiste bastan para poner en jaque a tu canal. Pues bien, al ejecutar este programa no sucedió aparentemente nada, pero eso me dijo todo lo que tenía que saber. Apagué de inmediato el equipo y restauré una copia de seguridad del sistema, pero el daño ya estaba hecho. Otra casualidad que se iba a liar a favor de los hackers. El día 19 fue precisamente el cumpleaños de mi hijo y había una fiesta en casa, así que estuve concentrado en ese evento desde la mañana hasta que sus compañeros de clase se fueron a media tarde. Fue precisamente cuando en el móvil me saltó el aviso de que tenía que volver a iniciar la sesión en la cuenta del canal y ahí inmediatamente ya supe lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que me hubieran secuestrado la cuenta si con la autenticación de dos pasos eso no puede suceder? Lo cierto es que esa desafortunada cadena de eventos que pueden conducir al desastre como es el caso había empezado hacía unos días cuando traspasé el canal a una nueva cuenta para transformarlo en un canal de marca. En ese traspaso, que implica un montón de gestiones distintas, resulta que había olvidado activar la autenticación en dos pasos de la nueva cuenta. Y esto es fundamental para evitar que te hackeen el canal. La autenticación en dos pasos añade una capa de seguridad a la típica contraseña. Puede ser una llamada o mensaje a tu móvil, una clave de seguridad adicional o una llave física como esta que se conecta a un puerto USB del ordenador o al móvil mediante Bluetooth o NFC. En el caso de Google también se puede utilizar un móvil con Bluetooth que sea compatible con este sistema. De esta forma, solo quien tenga este dispositivo físico en su poder puede efectuar cambios en la cuenta. Así que recuerda que cuando recuperes el control de tu cuenta, lo primero que debes hacer es activar la autenticación en dos pasos y, si es posible, la seguridad avanzada mediante llave física. Cuando ves que tu canal se ha desvanecido y que ya no tienes acceso a tu cuenta de Google, es inevitable que te entre el pánico. Seguramente ahora mismo estarás muy nervioso y te preguntarás si esta desgracia puede tener alguna solución. Esto te puede llevar a tomar ciertas decisiones de las que luego te vas a arrepentir, por lo que, como te he aconsejado al principio del vídeo, lo primero que tienes que hacer es conservar la calma, tranquilizarte y confiar en que habrá luz al final del túnel. No será hoy, pero te aseguro de que la habrá. Lo primero que hace un hacker cuando secuestra una cuenta es cambiar la cuenta de correo principal asociada a ella y la contraseña. Además, activará la autenticación de dos pasos con un número de teléfono propio para que no sea posible la recuperación mediante llamada de voz o SMS y generará un nuevo conjunto de códigos de seguridad para que el usuario legítimo no pueda hacer uso de los suyos. A partir de este momento, el usuario no tiene acceso a nada y se ha quedado sin ningún medio para recuperar el control de su cuenta y de su canal. El peor efecto que esto tiene es que te dejan sin ningún medio para ponerte en contacto directamente con el equipo técnico de YouTube. Los creadores podemos usar diversos métodos de contacto y petición de soporte, pero siempre desde nuestras cuentas de Google asociadas a nuestro canal de YouTube. Y sin poder acceder a dicha cuenta, es imposible acceder al soporte de YouTube. Así que seguramente llegas hasta este vídeo cansado de visitar las páginas de ayuda y los foros de Google y te habrás dado cuenta de que, en este momento, estás verdaderamente, por decirlo de una forma suave, fastidiado. A pesar de todo, por suerte, sí existe una forma de poder hablar con el señor YouTube y es a través de Twitter. De hecho, esta es la única vía de contacto que puedes utilizar cuando tu canal ha sido hackeado. Así que esto es lo que debes hacer. Entra en Twitter con cualquier cuenta que tengas en esa plataforma y sigue a la cuenta TeamYouTube. A continuación, envía un mensaje mencionando a esta cuenta como el que aparece en pantalla. Puedes dirigirte a ellos en español, pero si te defiendes bien en inglés, probablemente recibas una atención más cercana e inmediata en ese idioma. No es necesario que entres ahora en detalles. Simplemente explica que te han secuestrado el canal y pídeles ayuda. Ten paciencia, ya que pueden transcurrir una o dos horas antes de que te contesten. A partir de ese momento, toda la conversación se desarrollará en Twitter mediante mensajes privados entre tú y el equipo de YouTube. ¡Felicidades! Ya has conseguido contactar con quienes van a poder ayudarte a resolver el problema. Y a partir de aquí, te van a llevar ellos de la mano durante todo el proceso de recuperación de tu canal. Mientras estás esperando la respuesta de YouTube, pasará una cosa. Y en este momento, es vital que mantengas la calma y la paciencia, porque YouTube te va a responder. Lo que sucederá es que empezarán a aparecer usuarios diciéndote que a ellos les pasó lo mismo y que jamás obtuvieron respuesta de YouTube, pero que contactaron con un supuesto hacker de guante blanco que les resolvió el tema. Que sepáis que es un timo. Esos presuntos hackers no son más que estafadores que se aprovechan del estado de nerviosismo de las personas para hacer caja. Y lo sé porque mientras lo estaba viendo y, creedme, recibí bastantes propuestas, como 5 o 6 de ellas, decidí desenmascarar a uno de ellos para demostrarlo. Los timadores os darán una dirección donde contactar con el presunto hacker. En mi caso, fue una cuenta de Instagram. Una vez puestos en contacto con el estafador, todo son promesas y garantías, pero ninguna de ellas es cierta. Os pedirán por sus supuestos servicios una cantidad que oscila entre 70 y 80 dólares, no muy alta para no ser inasequible, pero tampoco tan baja como para pensar que cualquiera puede hacer el trabajo. Si proponéis pagar mediante Paypal, os dirán que lo hagáis usando la opción de amigos y familiares. Esto es para evitar que podáis poner una reclamación para que se os devuelva el dinero. Cuando hayáis efectuado el pago, los timadores volverán a contactar con vosotros y os dirigirán a otro perfil distinto, el cual os pedirá, efectivamente, más pasta. Pero esta vez, mucha más. En mi caso, 200 dólares. Lógicamente aquí ya se empieza a destapar el pastel, pero si estás desesperado y te acabas de dejar 70 dólares, la situación se pone peor por momentos. En cualquier caso, los estafadores os presionarán para que paguéis y no responderán a ninguna de vuestras preguntas, como por ejemplo, y para empezar, ¿por qué os están pidiendo más dinero? Yo lo dejé aquí, pero me sabe muy mal por todos aquellos a los que habrán estafado quién sabe cuánto dinero, además de perder su canal. Pero como os decía, mientras los superhackers estaban intentando sacarme los cuartos, yo ya estaba en contacto con el equipo de YouTube y mi caso había sido escalado al equipo técnico. En la noche del domingo 20 al lunes 21, recibí un correo confirmándome que el canal había sido comprometido y deshabilitado por parte de YouTube. Me proporcionaron unos enlaces que podía usar para recuperar la cuenta y usé el segundo método, el de recuperación especial. En esta ocasión, y al contrario que el resto de las veces en las que había intentado recuperar la cuenta, se me preguntó por los últimos nombres de usuario y contraseña que yo había utilizado. Así pude entrar de nuevo en la cuenta y cambiar la contraseña y el teléfono de contacto. Ahora tenía yo el control, pero aún quedaba camino por andar. Estábamos a lunes y el canal no se recuperaría hasta tres días después. El principal problema es que con YouTube vas a correo por día. En cada correo se te proporcionan unas instrucciones y se te pregunta por el resultado de tus acciones. En el primer correo debes responder si ya recuperaste la cuenta o no. Yo había recuperado la cuenta, pero no bajo mi nombre de usuario, sino bajo el que había usado el secuestrador, una dirección correo random de Gmail. En el segundo correo, recibido el martes, me preguntaban por ciertos datos de acceso. La dirección IP desde donde había recuperado la cuenta, la ubicación geográfica y el dispositivo. También tuve que explicarles los cambios que había visto en la cuenta y en AdSense, que es donde se gestionan los pagos de YouTube. En el tercer correo, me dieron las instrucciones que necesitaba para recuperar mi antiguo nombre de usuario, que consistían básicamente en desligar la dirección random de Gmail, eliminando directamente este servicio de la cuenta. Y finalmente, el jueves, mi canal volvía a estar activo, pero con toda la imagen corporativa cambiada. Tuve que pasar gran parte del día comprobándolo todo y revirtiendo todo lo que había editado el secuestrador. Pero al menos, mi canal volvía a estar activo. Así que, teniendo en cuenta que con YouTube las cosas se mueven de 24 en 24 horas, es de vital importancia que sigamos al pie de la letra a las instrucciones y proporcionemos la información más exacta y precisa en cada momento del proceso. Os mentiría si os dijera que todo está como antes. No, no lo está. El hecho de que YouTube suspenda un canal y no tiene por qué pasarte necesariamente a ti, pero en mi caso, así fue, implica una serie de secuelas. Algunas cosas todavía no sé si podrán solucionarse. Otras son ya irreparables y el resto solo el tiempo conseguirá borrarlas. Lo irreparable es que, a no ser que Google cambie en el futuro su política, la cuenta ha quedado ligada a una dirección de Gmail inválida. Ahora mismo no utilizo este servicio, pero esto me impide usarlo en el futuro, si por lo que fuera cambiara de idea. Algunas otras cosas no acaban de funcionar bien, como ciertas secciones de mi página principal. Y en cuanto a las visitas, han sufrido un impacto evidente. Como podéis ver en la gráfica, el viernes previo al hackeo, el canal había recibido 766 visualizaciones, pero en días anteriores se superaban casi siempre las 800 y en alguna ocasión se habían sobrepasado las 900. El sábado 19 hay un incremento acusado en el número de visitas Imagino que debido a un vídeo que subió el secuestrador y que por la información que he podido observar probablemente fuera una estafa alrededor de las criptomonedas, pues ahí sube la audiencia. Y aquí es cuando YouTube interviene y suspende el canal. La línea se queda plana durante 4 días, hasta que el jueves vuelve a ascender, pero solo hasta las 527 visitas, es decir, entre 200 y 300 visualizaciones menos que la media previa. El viernes se recupera un poco más, pero todavía no regresa a los niveles anteriores. Imaginad ahora un canal que quede suspendido durante una semana entera o más días. El impacto puede acabar directamente con él, especialmente si está empezando a arrancar. Por eso es importantísimo que seamos precisos en nuestras explicaciones a través del correo y nos evitemos retrasos innecesarios que podemos pagar caros si los traducimos en visualizaciones. Bueno, espero que si estás siendo afectado por el hackeo de tu canal en YouTube, hayas llegado hasta este punto del vídeo mucho más tranquilo y sobre todo, con las herramientas y los conocimientos necesarios para poder recuperar tu canal con éxito. Y ya todos vosotros en general, os agradezco hoy más que nunca vuestras visitas, suscripciones, me gustas y vídeos compartidos. Nos vemos por fortuna en el siguiente episodio. Hasta entonces, recibid un cordial saludo. ¡Suscríbete al canal!